Hola bienvenidos al recetario de bebidas secretos de un barman ahora vamos a hacer una paloma necesitamos un vaso con hielos como este una once y media de tequila cuervo especial o el de su eleccion un twist de limon y reflector de tronca vaciamos el tequila terminamos de llenar con el square y agregamos un twist de limon lo exprimimos y lo ponemos adentro tomamos nuestra cuchara coptilera o una cuchara sojera y revolvemos si gustan ustedes pueden agregar jugo de limon un limon con eso basta volvemos a revolver esto es ya dependiendo del gusto de cada persona y listo tenemos una paloma espero ser desesperado hasta luego cuchara cuchara no